por lo que tal hace hace un par de horas tuve un problema con el mujer que esto que realice en directo un suscriptor y resultó ser bueno si voy aquí voy a dejarlo tal y como estaba vamos a comentar lo mejor estoy aquí si yo le doy a play pero ya mujer de arcada y vemos que me faltan personajes a ellos me ve aquí a los blogs de mujer vemos que existe que nos da este tipo de errores copiamos esto le damos copiar nos vamos al directorio este le damos a pegar dentro y nos aparece esto de aquí vale y de aquí lo podemos editar con el blog de notas o con él con el código le damos aquí y aquí donde aparecen los dos personajes principales con los que nosotros trabajamos vimos estos dos personajes la atención larga está de aquí vale simplemente lo añadimos aquí se vea bien y ahora simplemente le doy a y a play donde está el 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 de la mujer y ya va a ponerse a los personajes parece que el terapia wow impresionante pues nada voy a dejar aquí mi tutorial un saludo y hasta la próxima chao